¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de una criatura de Minecraft. Les hablo de los Creepers, que son el tipo de mob que siempre nos hacen enojar. Porque ya saben, o nos destruyen la casa o nos explotan los cofres, pero siempre nos terminan haciendo un desmadre. Pero antes de comenzar no olviden dejar un comentario con una sugerencia para el próximo video. Yo los estaré leyendo y los tomaré en cuenta. Ahora sí, comenzamos. Si las cosas van a valer verga, pues que lo hagan bien. En el universo de Minecraft, los Creepers son todo un misterio. Pero hay algunas pistas que podemos seguir y así obtener respuestas de la pregunta. ¿Qué son los Creepers? Comencemos por entender la naturaleza de un Creeper. A pesar de lo que podrías pensar, los Creepers son realmente bastante pacíficos. A menos de que se crucen con un jugador. Estos no atacan a otras criaturas, a diferencia de otros mobs. Solo se vuelven agresivos cuando detectan la presencia de un jugador. ¿Por qué será? Además, su apariencia es única. Son color verde con una textura similar a las hojas de los árboles. Esto nos sugiere una posibilidad de adaptación evolutiva, que les permite camuflajerse en su entorno. Una característica fascinante de los Creepers es su resistencia a la electricidad. Ya que pueden absorber el impacto de un rayo para potenciar su explosión. Y por último, es curioso notar que los Creepers le tienen un profundo miedo a los gatos. Algunas teorías sugieren que adquirieron un papel mágico como guardianes naturales contra los Creepers. Debido a su antigua maldición, pero honestamente la explicación de un hechicero lo hizo parece ser la mejor. Ah, sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Ya que no hay una respuesta definitiva. Aunque esto podría encajar perfectamente con otra teoría que les contaré más adelante. Hasta ahora solo hemos hablado sobre cómo son los Creepers. ¿Pero hay algo sobre su origen? Esta es una pregunta aún más intrigante. Algunas teorías sugieren que los Creepers fueron creados por los aldeanos para defenderse de los maldeanos. Ya que estaban en medio de una guerra, los aldeanos buscaron formas para mejorar sus habilidades de combate. Así que recurrieron a la alquimia y crearon a los Creepers. Entonces, suponemos que los Creepers son aldeanos modificados. Lo que explica por qué no atacan a los aldeanos u otras criaturas. Pero aquí hay un giro en la trama. Si bien estos aldeanos que fueron convertidos en Creepers cumplieron con su misión de ganar batallas a los maldeanos. La teoría nos dice que fueron marginados por los aldeanos. Lo cual no es difícil de creer. Porque esto mismo es lo que los aldeanos le hicieron a los maldeanos y por eso se provocó la guerra. Entonces, los Creepers si bien no buscan venganza, dejaron de participar en las batallas y se alejaron de los aldeanos. Viviendo en la vida salvaje. Además, aquí podríamos encajar perfectamente que en las aldeas están llenas de gatos. Y sabemos que los gatos espantan a los Creepers. Entonces, podría ser que los aldeanos tienen gatos para alejar a los Creepers. También sabemos que los Creepers tenían contacto con una civilización. Porque en los templos del desierto vemos su cara tallada en las paredes. Entonces, no es tan loco pensar que algo así fue lo que sucedió. Y la verdad es que a mí me convence esta explicación. Además, que no requiere del uso de la frase un hechicero lo hizo. Oh sí, pero en el episodio AG4... ¡Hechicero! ¡Ay, qué carácter! En resumen, los Creepers son un misterio en el mundo de Minecraft. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva sobre su origen y sobre su comportamiento. Contamos con las teorías de la comunidad. Quizás algún día Moyan decida revelar la verdad detrás de estas criaturas. No olvides dejar tu like y suscribirte si disfrutaste del video. Además, déjame tus ideas para futuros videos en los comentarios. Soy NKZ y nos vemos en un próximo video. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Ricky Ricky canallín, tin 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 tin.